Santiago Tepeyahualco, lugar del Cerro Redondo, es una comunidad en el municipio de Zempuala que resguarda grandes lugares que visitar. Sus orígenes datan desde la época prehispánica, pero fue hasta la época de la conquista cuando se erigió uno de sus mayores atractivos, el acueducto del Padre Tembleque, construido entre 1558 y 1563. También tiene una pequeña iglesia dedicada a Santiago Apóstol, construida por la Orden Franciscana a mediados del siglo XVI. La última vez que lo fueron a pedir cuenta la historia que cuando lo quisieron regresar a su lugar de origen se había vuelto muy pesado, ya los hombres más fuertes no lo podían cargar, entonces era un signo de que él se quería quedar en este pueblo. Otro atractivo de esta comunidad es el centro. Actualmente tiene un kiosco donde se realizan diferentes actividades, una fuente que representa el emblemático acueducto, un reloj que es testigo del paso del tiempo y un pequeño jardín en donde los visitantes pueden disfrutar de un momento agradable. Santiago Tepeyahualco, pueblo textilero, es un rincón de Hidalgo que se caracteriza por su gran historia y cultura, pero sobre todo por la calidad y calidez de su gente. Con imágenes de Baltasar Cuevas, para quien corresponda, Alín Calderón.